en el día de hoy conoceremos los 10 estilos de lanzar más elegantes del béisbol de las grandes ligas si eres nuevo suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones y compartan este vídeo de inmediato conoceremos el puesto número 10 nos referimos a ton shiver quien deleitaba a su fanaticada y su fans con su físico parecía un actor de cine le llamaban ton el terrible en cada lanzamiento su pierna derecha caía un poco inclinada hacia la parte izquierda del montículo en cada lanzamiento además caía preparado para recibir el contacto del bateador tenía gran velocidad y una buena curva nacido el 7 de diciembre del año de 1944 en fresno california fue ganador de tres premios saiyong y tres títulos de efectividad además fue novato del año en su primera temporada en el año de 1967 cinco veces ganó 20 o más partidos de por vida terminó con récord de 311 ganados y 205 perdidos y una efectividad de 2.86 lanzó 4 mil 783 entradas le conectaron 3 mil 971 x logró tirar 61 blanqueadas logró ponchar a 3640 bateadores en 19 mil 369 bateadores enfrentados puesto número 9 nos referimos al surdo este cartón que medía 64 de estatura y con un peso de 210 libras y nacido el 2 de diciembre del año de 1944 y fue un salón de la fama fue uno de los pitchers que más alto levantaba su pierna derecha para colocar su guante y su bola alejado de su cuerpo en su época nadie tenía una curva tan elegante como la de él parecía que cada lanzamiento caía de una mesa una verdadera obra maestra del picheo además tenía una buena bola rápida que combinada con su curva hacía estrago con los bateadores que lo enfrentaban llegó en el año de 1965 a la edad de 20 años con el equipo de los cardenales de san luis ganador de 4 premios saiyong además hay que agregar que ganó un guante de oro en el año de 1981 hasta el momento nadie ha podido ganar 27 juegos desde ese año histórico 1972 ganador de la triple corona del picheo cuando terminó con récord de 27 y 10 1 punto 97 de efectividad y 310 abanicados logró 5 literatos de ponches de por vida terminó con récord de 329 ganados 244 perdidos y efectividad de 3.22 en 5217 entradas y 2 tercios logró abanicar a 4136 bateadores enfrentó a 21 mil 683 bateadores y tiró 55 blanqueadas puesto número 8 ese puesto pertenece al zurdo ton glavin pitcher zurdo con su estilo único de lanzar posee el calificativo de un pitcher que tenía mucha calma cada vez que hacía un lanzamiento hacia el plato su pierna derecha la levantaba perfectamente a mitad de su rodilla izquierda además tenía una recta moderada el cual los bateadores pasaban mucho trabajo para batear en el plato utilizaba mucho el slider y su script ball ha sido el 25 de mayo de 1966 en concord miami estuvo 22 años de servicios 17 con el equipo de atlanta y 5 con el equipo de de los mecs cuatro veces ganó 20 o más partidos y seis temporadas fue el líder en juegos iniciados de por vida terminó con récord de 305 victorias 203 derrotas y presenta una efectividad de 3.54 lanzó 4 mil 403 entradas y un tercio le conectaron 4 mil 258 hicks logró abanicar a 2 mil 607 bateadores nunca logró ponchar a 200 bateadores pero tuvo 13 temporadas en forma consecutivas ponchando 100 o más aunque de por vida tuvo 16 en ese aspecto puesto número 7 ese puesto pertenece a verbre que medía 63 de estatura y pesaba 200 libras nacido el 6 de abril de 1951 en 6 de carlán era un lanzador de origen holandés con su elegante estilo de lanzar usaba una barba muy bien cuidada que la hacía más elegante aún su mecánica fue tan perfecta que su pierna izquierda terminaba como un látigo hacia el home play en cada lanzamiento logró tener la mejor curva para un picture derecho en su época con una recta por encima del promedio tenía un control fuera de serie en el año de 1970 la edad de 19 años llegó al béisbol para el equipo de los mellizos de minnesota en ese año tuvo récord de 10 ganados 9 perdidos y efectividad de 3 puntos 18 lanzó 164 entradas le conectaron 143 hicks y logró ponchar a 135 bateadores dando señales de ser un ponchador en 22 años de servicios 11 con el equipo de venezolta tuvo 5 con el equipo de cleveland 3 con el equipo de los piratas 3 en california y 2 con el equipo de texas de por vida perfect le ven terminó con récord de 287 victorias 250 derrotas y dejó una efectividad de 3.31 en 4970 entradas permitió 4632 hicks otorgó 1322 boletos y poncho a 3700 un bateador en 20 mil 491 bateador enfrentados puesto número 6 ese puesto pertenece a mike musina tiraba a la derecha y bateaba a la zurda nacido el 8 de diciembre del año de 1968 en williamsport llegó al béisbol de las grandes ligas en el año de 1991 a la edad de 22 años con el equipo de voltimore su guante se lo colocaba prácticamente al pecho en cada lanzamiento daba un salto para caer firme y con autoridad alrededor del buck tenía gran agarre en la bola que le permitía lucir impresionante en el montículo tenía una curva devastadora el cual hacía lucir muy mal a los bateadores que en ocasiones lo enfrentaban tenía una forma de agacharse para hacer los sembrillos el cual lo hacía con gran habilidad para afiliar los patazos que iban por sus predios ya que fue ganador de siete guantes de oro cinco veces fue al juego de estrellas 18 años de servicios 10 con el equipo de voltimore y 8 con el equipo de los yanquis solamente una vez ganó 20 juegos y fue en su último año cuando él tenía 39 años y optó por su retiro inmediatamente terminada la campaña de ese año tuvo récord de 20 ganados 9 perdidos y efectividad de 3.37 de por vida la compañía mike musina terminó con récord de 270 victorias 153 derrotas y dejó una efectividad de 3.68 en 3.569 entradas y dos tercios se conectaron 3460 hits con 23 blanqueadas de por vida logró abanicar a 2.813 bateadores fue además uno de los pitchers más controlado ya que nunca dio 100 boletos en una temporada su mayor cantidad fueron 69 en el año de 1996 quedando a 31 boletos de distancia de llegar a 100 de haber prolongado un poco más su carrera creo que pudo haber ganado 300 juegos y también pudo haber conseguido 3000 ponches puesto número 5 nos referimos a brandy johnson llamado la gran unidad por su tremenda bola rápida que viajaba a más de 100 millas por horas los bateadores en ocasiones temían enfrentarlo trabajo mucho en su mecánica hasta lograr perfeccionar el agarre de la bola de cuatro costuras se colocaba de frente hacia el cachor luego movía a su cuerpo de lado para buscar potencia en sus envíos era un espectáculo verlo lanzar el 97 por ciento de sus lanzamientos dependía siempre de su bola rápida para pasar con facilidad a los bateadores usaba el número 57 uso el número 51 y el 34 en la espalda de su uniforme miembro del salón de la fama cinco veces ganó el premio saiyong 1995 1999 en el 2000 2001 y 2002 con nueve títulos de ponches 4 títulos de efectividad y una triple corona del picheo que lo logró en el año del 2002 cuando ganó 24 perdió 5 terminó con efectividad de 2.32 y logró vanigar a 334 bateadores 22 años de servicios 10 con el equipo de searro 8 en arizona 2 en montreal 2 con los yankees uno con los gigantes y uno en houston de por vida terminó con récord de 303 victorias 164 derrotas y efectividad de 3.29 lanzó 4 mil 135 entradas y un tercio le conectaron 3 mil 346 hicks tiro 37 blanqueadas y logró abanicar a 4 mil 875 bateadores en 17 mil 67 bateadores enfrentados puesto número 4 ese puesto pertenece al dominicano pedro martínez salón de la fama 18 años de servicios es su carta de presentación calculador inteligente siempre sereno lucía con malas intenciones con sus picheos ya que muchos de sus picheos iban a parar a la anatomía del bateador de hecho propinó 141 pelotazos tenía tremenda curva con gran slider una recta que en ocasiones viajaba a 97 98 y 99 millas por horas su curva parecía un arco iris al llegar al plato su guante en ocasiones se terminaba pegado a su pecho antes de hacer su lanzamiento mezclado con su recta con su gran cambio que le permitía confundir a los bateadores que lo enfrentaban en los 18 años de servicios logró permanecer 7 en boston 4 con los mecs 4 en montreal 2 con el equipo de los doyorks y uno estuvo en filadelfia además de ganar tres veces el premio saiyong con cinco títulos de efectividad y tres títulos de ponches ya que en el año de 1999 logró abanicar a 313 bateadores en el año 2284 y en el 2002 234 bateadores se retiró con marca de 219 victorias 100 derrotas y efectividad de 2.93 abrigó tirando 2.221 entradas dispararon solamente 1.006 hicks tiró 17 blanqueadas logró abanicar a 3154 bateadores en 11.394 bateadores enfrentados solamente otorgó 760 boletos puesto número 3 ese puesto pertenece al maestro greg malox el artista del picheo un maestro en el agarre de la bola siempre al caer alrededor del montículo al hacer sus envíos hacia el plato terminaba preparado para marcharle a cualquier batazo por sus predios eso le permitió ganar 18 guantes de oro su white no era de llevarse su guante del pecho su pierna izquierda terminaba levantada a la altura de un poco más de la rodilla esto le permitía una soltura y facilidad en cada lanzamiento para dominar las esquinas del pentágono en ocasiones dependía de su bola rápida que andaba alrededor de 96 95 y 94 millas por horas poseía un gran cambio de seis pies de estatura y 170 libras nacido el 14 de abril del año de 1966 el profesor llegó en el año de 1986 a la edad de 20 años al equipo de los cachorros tuvo 23 años de servicios 11 con el equipo de los bravos 10 con el equipo de los cachorros 2 con el equipo de los doyorks y 2 con el equipo de san diego ganó cuatro premios saiyon 1992 en 1993 en 1994 y 1995 ganador de 18 guantes de oro máxima cantidad de por vida también hay que agregar sus cuatro títulos de efectividad de por vida terminó con récord de 355 victorias 227 derrotas y efectividad de 3 puntos 16 en 5 mil 8 entradas y un tercio le conectaron 4 mil 726 hicks tiró 35 blanqueadas y logró abanicar a 3 mil 371 bateador en 20 mil 421 bateador enfrentados puesto número 2 ese puesto pertenece al cohete roger clemex su guante lo inclinaba a la altura de su correa con sus dos manos elevaba su guante por encima de su cabeza para hacer sus envíos lo hacía con elegancia también tomaba el guante por encima de la gorra logró dominar una gran curva su guay no terminaba en forma ladeado hacia el plato en cada envío siempre trataba de tener gran concentración y su figura creaba respeto tenía una gran recta cortante que lo hacía más dominante aún roger clemex tuvo 24 años de servicios 13 en boston 6 con los yankees 3 en houston y 2 en toronto fue ganador de 7 premios saiyong logró el mvp en el año de 1986 cinco veces logró ganar 20 o más partidos hay que agregar sus cinco títulos de ponches y 7 títulos de efectividad terminó de por vida con 354 victorias 184 derrotas y efectividad de 3.12 en 4 mil 916 entradas y dos tercios le dispararon 4 mil 185 x permitió 363 cuadrangulares y en 20 mil 240 bateadores enfrentados logró abanicar a 4 mil 672 bateadores puesto número 1 ese puesto pertenece el expreso no la raya con 4 pichegos le permitieron abanicar a 5 mil 714 bateadores tenía una poderosa recta logró perfeccionar un gran cambio de velocidad era un espectáculo verlo lanzar con tremendo slider hacia adentro y hacia afuera y sobre todo una curva que desarrolló que parecía un arco cuando tiraba a ambos lados del plato tenía belleza en sus picheos consistencia la destreza en el brazo lucía elegante e impresionante en el montículo en cada salida en cada lanzamiento tocaba una y otra vez su gorra su pierna izquierda lograba levantarla a una gran altura su principal arma era su poderosa recta que siempre parecía un misil con una velocidad pasmosa que en ocasiones llegó a pasar de las 106 millas por horas con 215 juegos de 10 o más ponches lo mantienen con un empate con el superbo zurdo randy johnson cuando se retiró dejó 52 récords en su poder no la ryan nacido el 31 de enero del año de 1947 en refugio texas logró permanecer en el béisbol de las grandes ligas en 27 años 9 con el equipo de houston 8 en california 5 con los max y 5 en texas 14 años estuvo en la liga nacional y 13 en la liga americana salón de la fama tuvo 11 títulos de ponches y en el año de 1973 quedó segundo para el premio saiyong premio que ese año lo ganó el derecho jean palmer cuando terminó con récord de 22 y 9 y 2.40 de efectividad ryan en ese año terminó con récord de 21 y 16 2.87 de efectividad y logró el récord de ponches con 383 de por vida terminó con récord de 324 victorias 292 derrotas y efectividad de 3.19 lanzó 5.386 entradas y un tercio le conectaron 3.923 es máximo en boletos otorgados con 2795 y logró ponchar a 5 mil 714 bateadores espero que este contenido le haya gustado y nos vemos en otro vídeo de elvis la antiguo deportes